Y atención, esta noticia que ha salido de última hora que tenemos que comentarla. Dice, Zapatero dice que Rajoy le pidió llamar a Maduro para saber si reconocería a Cataluña como Estado. Dice lo siguiente, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este jueves que en octubre del 2017, Mariano Rajoy, entonces jefe del Ejecutivo, le pidió que hablara con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que no reconociera la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Esto lo ha dicho en el foro España-Cataluña y el encuentro ha sido organizado por el grupo Godó. Bueno, lo que está claro es que si Venezuela, si el narcoestado de Venezuela, señor Araujo, estaba pensando en reconocer a Cataluña como nación, es que algo también formaría parte de ese plan. Hay que decir que Rusia y Venezuela son países también aliados dentro del mismo eje. Bueno, usted está mencionando Venezuela, fíjese, Cataluña, el último detenido atentado hoy al cuadra de Venezuela, es decir, que empieza como a encajar mucho esas piezas, ¿verdad? Y bueno, es el momento que tenemos que realmente ponernos a analizar, porque no nos están contando la verdad, porque tenemos que hacer ese esfuerzo deductivo para intentar encajar esas piezas, esa noticia que nos dan y que nos han podido filtrar, pues conectarla con lo otro. Y bueno, ese esfuerzo realmente a mí intelectual me tiene agotado, porque claro, no para uno de sacar deducciones y conclusiones. Yo muy rápido decir que como siempre metemos como mediadores a Venezuela, metemos como mediadores siempre, siempre que la izquierda necesita romper España, metemos un mediador del estilo que ellos conocen, que es venezolano o que viene a ser un mediador de la Unión Europea, que lo único que quiere es precisamente acabar con España. Pero por acabar muy rápido se lo tendré que preguntar a Rajoy, porque últimamente estamos desayunando juntos, no juntos, pero sí al lado. Pero a mí me sorprende que Rajoy precisamente hubiera llamado a Zapatero para preguntarle que si en este caso Venezuela reconocería la independencia de Cataluña, porque cuál es la influencia que tiene Venezuela a nivel mundial, es decir, realmente no tiene repercusión ninguna. Yo estaría más preocupado... España tiene muchísimas, muchísimas. Venezuela es capaz de la vicepresidenta traer 12 maletas, metarlas por baraja y no tener que dar... Eso sí que es verdad, pero sí que es cierto, pero claro, es decir, que el reconocimiento como país, digamos, a nivel mundial o el peso específico que pueda tener Venezuela a nivel mundial de influencia, por mucho que Venezuela hubiera reconocido la hipotética independencia de Cataluña, en este caso, de poco hubiera servido. Porque estamos hablando... ¿Qué países han reconocido, por ejemplo, que Crimea es un... que pertenece a Rusia? Pues estamos hablando de Irán, estamos hablando de Venezuela, países, lógicamente, donde el legado democrático, la democracia, hubiera por su ausencia. Entonces, a mí me sorprende eso, que Rajoy precisamente tuviera esa idea de llamar a... o que hubiera llamado a Zapatero para indagar en caso de que se hubiera producido la independencia de Cataluña si Venezuela hubiera reconocido el Estado independiente, ¿no? A mí me choca, por lo menos. Yo pienso que esto es un tema kafkiano, que no podemos reconocer la independencia de Cataluña, ni partir de una premisa que se pueda reconocer internacionalmente, porque España es una nación y, evidentemente, todo lo que vaya contra la unidad nacional es un crimen que no se puede perdonar. Pues sí, efectivamente. Además, es que me extraña que entre en la ecuación ahora Rajoy, que hemos hablado de él bastante por todo lo que callaba con todo lo que él sabe precisamente a nivel internacional, todo lo que pasó con este 11M, estas cábalas a nivel de inteligencia internacional, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente me sorprende muchísimo esta noticia, sinceramente. ¿Ha visto usted la cara que tiene? Sí, sí, tengo que hablar muy seriamente con los compañeros de control, porque o me ponen a... O me ponen a Sánchez... A Claudia Sifre. Madre mía. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti.